Novia del divo Marcelo Tinelli se ha puesto de moda en la tierra del tango. Está de moda. La modelo y novela actriz nacional, Milet Figueroa se ha convertido en toda una celebridad en el país vecino de Argentina, a raíz de su famoso romance con el divo Marcelo Tinelli. La sexy compatriota, ha generado todo tipo de comentarios en la prensa rosa de la tierra de Gardel, donde todo lo que toca se convierte en noticia. Ella acapara muchos titulares de los medios más importantes gauchos y por supuesto peruanos. Ella se encuentra de visita en nuestra patria desde hace una semana, para pasar unos días al lado de su madre Marta Balcarcel y sus hermanos Maya y Gelmud, y ni que hablar con sus adorados hijitos perrunos. Ante la interrogante si venderá su lujoso departamento frente al mar en Barranco para irse a radicar definitivamente a Argentina, ella respondió. Ahora estoy viviendo allá, pero tengo planeado ir y venir. Dependerá de las propuestas que tenga para ver, donde me quedó más tiempo, por eso descartó de plano poner en venta su predio y dijo que ahí domicilian la autora de sus días y sus mascotitas. Nada que ver, además venir a mi país, donde las playas son maravillosas, afirmó emocionada. De otro lado, reveló que pese al gran momento que atraviesa, sigue siendo la misma chica humilde y emprendedora de antes. Lo único que he cambiado es que ahora escalando en varios países, aseveró la ex chica reality. ¡Gracias!